Perú cayó ante Canadá en un partido no apto para cardíacos, Cristian Cueva y tristeza total tras la dura derrota de la Blanquirroja. Así iniciamos con una nueva edición futbolera del día de hoy. Arrancamos con toda la información. La derrota duele porque no solo deja a la selección peruana en una situación delicada en el grupo A de la Copa América, sino también por cómo se dio el desarrollo del partido ante Canadá. En el primer tiempo tuvimos más de una chance para golpear las redes rivales, pero entre los reflejos de Maxim Crepó y la poca fortuna de los nuestros, Gianluca Lapadula y Piero Quispe tuvieron más de una chance, se nos fue la posibilidad de asegurar el marcador. Entonces, en el segundo round, las cosas cambiaron del todo para los dirigidos por Jorge Fosati. Por ejemplo, Miguel Araujo miró la roja a los 59 y posteriormente Jonathan David estuvo fino en un mano a mano con Pedro Gallese. Tenemos un punto y el sábado cerramos la llave contra Argentina. Qué difícil todo. Perú vs Canadá se convirtió en un juego de emociones porque desde la primera etapa ambas escuadras comenzaron a atacar buscando abrir el marcador. Sin embargo, las acciones no se abrieron hasta el complemento. Un contragolpe fue aprovechado por Jonathan David, quien se proyectaba desde la banda derecha y a los 73 se insertó en el área rival para quedar mano a mano ante el portero de Perú y definir sin problemas. De esta manera, colocó la ventaja para la escuadra dirigida por John Herdman. El segundo tiempo no fue la mejor versión del Perú y a los 60, la escuadra bicolor se quedó con 10 hombres tras la expulsión de Miguel Araujo. El central cometió una dura falta que en primera instancia fue tarjeta amarilla. Sin embargo, revisó el VAR y determinó que la jugada tenía que ser terminar en cartulina roja. Desde este momento, todo cambió para Perú. A pesar de los cambios, ingresaron Anderson Santamaría y Brian Reina. No pudo reordenar la defensa como la etapa inicial y, mediante un contraataque, la escuadra norteamericana hizo despliegue de su velocidad. Primero Laring tomó el balón por la banda izquierda para hacer el recorrido. Cuando avanzó, vio a Jonathan David por el otro extremo y decidió cruzar el balón. Fue así que David tomó el esférico y avanzó hasta el área de Perú, donde se encontró con Pedro Gallese y definió sin problemas para poner la ventaja que sería la definitiva para Canadá que consiguió su primera victoria en la Copa América 2024 y definirá su pase a la próxima ronda en la última fecha, cuando se mida ante Chile, Perú vs Canadá, lo que se viene. Después del partido en el Sporting Kansas, la selección de Perú jugará su tercer partido en la Copa América 2024 correspondiente a la fecha 3 del Grupo A. Su próximo rival será Argentina y este encuentro está programado para el sábado 29 de junio en el Hard Rock Stadium a las 7.00 de la noche, hora de Perú. Pero la derrota duele. Yo creo que el equipo hizo un gran trabajo en un escenario complicado como el calor, pero creo que estaba para los dos. Triste por eso, pero nada, esto acaba la última fecha de grupos y veremos, veremos qué pasa, ¿no? Ahora vamos a ir a recuperar y nada, corregir lo que tengamos que corregir y a mejorar todo lo que se pueda para el próximo partido, ¿no? ¿Cómo te sentiste tú en este regreso a las canchas, tu primer partido además con el profe Fossati, en un duelo en el que respondiste además? Sí, bueno, es duro, ¿no? Es duro después de tanto tiempo volver al campo a jugar una competencia de tan alto nivel como es la Copa América. Pero me voy tranquilo, me voy contento por el respaldo que tuve de mis compañeros, del profe, de todo el comando técnico. Me preparé para mejorar, me preparé para eso, independientemente de lo que sucedía acá. Con todas las cosas que pasaron durante el viaje antes de venir aquí a Estados Unidos, que sucedió lo de mi abuelo y fue duro para mí, pero estoy contento desde arriba, esperando mi retorno al fútbol de una mejor forma y sé que lo voy a hacer. Gracias, Cristian. Gracias. A tener más confianza, creo que estuvimos bien. Creo que solamente Canadá tuvo un remate al arco, creo, nada más. Después no tuvo más. La segunda parte creo que a pesar de que con los 10 estuvimos muy bien, pero bueno, esto es así y también hay que darle mérito a ellos. ¿Cómo nos levantamos de esto? ¿Nos queda un partido? Hay que depender de lo que pase en un rato, en una hora. ¿Cómo levantarse? Ahora, hoy pensaremos que es todo lo que ha pasado y mañana pensaremos que el partido contra Argentina, que es la última chance que tenemos para clasificar. Bueno, ahora como tío, recuperar y porque hoy hemos hecho un esfuerzo muy grande. ¿Qué se puede hablar en el Camerino? Ahorita que entras, ¿qué se puede hablar con los compañeros? Ahora no se puede hablar mucho porque estamos, la verdad que estamos cansados, pero ahora que lleguemos al hotel, descansemos, ya hablaremos, ya tendremos tiempo para poder preparar otro partido. Gracias, Alex. Bueno, estamos con Cristian también, a quien le agradecemos mucho su tiempo. Cristian, bueno, felicitaciones por el regreso a la selección, han sido ocho meses duro, seguro para ti. ¿Qué sensaciones de vestir la franja de entrar al campo? Bueno, ¿cómo estás? Bueno, primero feliz, triste, igual por la derrota. Una sensación única después de tanto tiempo, volver al fútbol, ¿no? Volver al fútbol y hacerlo con mi selección es lo mejor. Creo que acá me siento en casa, me siento muy fortalecido por el grupo que tenemos, por los compañeros, por el comando teño, que la verdad me apoyó muchísimo. Y no solamente a mí, sino a todos. Entonces, por ese lado contento, triste como te digo por la derrota, pero creo que dejamos todo en el campo, ¿no? El nivel de gratitud que tienes es muy grande, ¿no? Sí, bueno, siempre lo voy a hacer con las personas que me ayudan en los momentos más difíciles de mi carrera, de mi vida. Creo que eso no tiene precio. Para mí, el profe Jorge y todo su comando, tengo mis compañeros, han hecho que me fortalezca aquí de una manera increíble con todo el momento que posee en el viaje antes de venir aquí con la muerte de mi abuelo. Y es difícil, pero a la vez pude tener esa fortaleza de mis compañeros que me ayudaron a salir adelante, ¿no? ¿Cuánto dolor puede tener un futbolista muchas veces que a veces la gente no lo logra entender? Sí, bastante. Inexplicable, ¿no? Porque creo que hay que estar en el lugar. Mis compañeros, tanto mis compañeros, creo que la gente que estamos dentro de un camerín entenderán un poco más las situaciones que uno pasa como jugador. No es fácil, no se lo deseo a nadie, porque es un cúmulo de cosas en la vida, no solamente en mi carrera, en la cual solamente soy responsable yo. Y hoy por hoy, bueno, volver a jugar al fútbol, como te dije, y hacerlo en mi elección, me llena de mucha felicidad y me fortalece mucho porque, como lo dije en algún momento a todos tus colegas en Perú, quiero hacer que mi retorno sea de la mejor manera, ¿no? ¿Para qué está Cristian en esta Copa? Ah, para, primero para ser feliz con mis compañeros, para lograr lo mejor, para poder luchar hasta el final. Creo que en un momento duro y un momento bueno hay que estar juntos, yo soy muy orgulloso del grupo, siempre le he dicho, este momento es para estar más juntos todos, ¿no? No tengo nada que reprochar a nadie, no tengo nada que reprocharme a mí, pero sí sé que este grupo va a dejar siempre todo por esta linda camiseta, ¿no? Gracias Cristian. Cuando entra uno que juega bien, genera un tiro libre, un foul o una roja, que fue lo que pasó, ahí está. Te genera eso. Los que entran bien y juegan bien, te cambian el partido. ¿Qué fue lo que no ocurrió con Perú? En Perú no tuvimos un cambio que medianamente cambió el partido. Paolo sí hizo un aporte, pero digamos, no cambió el partido. Cueva no cambió el partido, Carrillo no cambió el partido, Abregan Reina no cambió el partido, nuestros cambios fueron malos en el rendimiento. Claro. Y luego, ellos convierten con muchísimos jugadores. Sí, pero después de esta vinieron tres o cuatro que podrían haber tranquilamente convertido este partido en una goleada, ¿no? Claro. Ya Perú fue a buscar el empate. Es verdad. Y tres o cuatro centros que, mira, si los canadenses hubieran tenido un poquito más de lucidez, claridad y visión, hubiera podido terminar el partido de alguna otra manera, ¿no? En dos pases, David tiene el gol delante. En dos pases, nacidos en el área de ellos. Esa era la forma en la que nosotros teníamos que haberle hecho un gol a ellos. La forma en la que toda la semana, o sea, toda la semana previa al partido, todos estos días, dijimos que podíamos hacer daño a ganar, era, oye, ellos se defienden muy adelante, te presionan y te generan el pase largo. Y bueno amigos, así terminamos con una nueva edición futbolera del día de hoy. Nos vemos pronto con más info aquí en Gol Viral.